Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta a Plantas vs Zombies 1 ok Y bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de este gran juego, es increíble porque bueno la verdad es que este juego sinceramente me encanta y bueno sinceramente no puedo parar ok Y bueno, la verdad chicos es que hace bastante tiempo que ya no subía pvz y bueno ya tocaba subir algo de este juego aquí en el canal ok Pero bueno, la cosa chicos es que me estaban preguntando por qué es que estoy acá haciendo en pvz ok Porque bueno hoy no voy a jugar al modo infinito ni nada de eso ok Porque bueno literalmente el juego también ya lo hemos completado Ya hemos completado también todos los puzzles, todos los minijuegos y todo eso, la supervivencia también Pero bueno y también ya he pasado por segunda vez el modo aventura por segunda vez ok Y bueno lo único que me falta en este juego es descubrir al... bueno no, o sea descubrir no, o sea me falta Conseguir el logro este del árbol de la sabiduría ok Hacerlo crecer 100 metros y me faltaría eso ok Después quedaría nada más eso nada más ok Es el único logro que me falta del juego y nada más ok Vamos a ir plantando todas las plantas estas, perfecto, lo hacemos crecer Y bueno moneditas, perfecto De hecho ya tengo el dinero suficiente para comprarme el jardín, bueno el acuario para las plantas estas ok Porque bueno sinceramente le hacen falta también ok Bien perfecto, hacemos crecer esta planta Perfecto y necesitamos más provisiones porque nos está haciendo falta también ok Ok le compramos a este señor, perfecto Hacemos crecer este y hacemos crecer este ok Perfecto Bueno de hecho vamos a ir también al otro ok Estuve regando un poquito las plantas antes de empezar el video porque bueno literalmente así no está... No estoy tardando tanto también ok Pero bueno vamos a cargar, bueno vamos a recoger todo el dinero a ver si me da diamante este Perfecto, este ya me dio diamante, este también me va a dar diamantes, perfecto Vamos allá Esto lo hacemos, le damos aguita A este también Y a este también Perfecto Le damos esto también Dios, nos están dando bastante diamantes eh Que eso me encanta a mi Perfecto Hacemos crecer a este también, a este también Y a este también Dios Me dieron más diamantes acá que en la supervivencia ok Dios ya en un segundo tuve Cuatro mil, bueno Catorce mil monedas ok Recogí como catorce diamantes acá ok Pero bueno Bueno chicos estamos otra vez aquí ok Y bueno que estoy haciendo aquí fue bueno Resultamente que aparte de descubrir Bueno de conseguir todos los logros pues En el juego también ocultaban otros minijuegos ocultos ok Y bueno literalmente si nos vemos ahora en minijuegos Bueno he hecho alguna especie de husk para activar los minijuegos ocultos Porque bueno literalmente Necesitaba un programa simplemente para desbloquear los niveles ocultos Ya que no se pueden desbloquear por así solo ok Y bueno como están viendo acá abajo Acá está, acá dice página 0, página 1 y página 3 ok Y bueno también página del imbo ok Estas páginas nos llevan simplemente a los otros A los otros minijuegos ok Por ejemplo en la página 0 nos llevan al modo supervivencia ok Que bueno esta la supervivencia ya la completamos todas Y bueno si nos vamos a página 1 pues nos vamos a minijuegos ok Página 3 nos llevan a los puzzles Pero ojito Si nos vamos a página del imbo Nos lleva a la página De los minijuegos ocultos ok Estos son los minijuegos ocultos Que la verdad es que Algunos son raros y otros no funcionan directamente ok No se porque no lo pusieron en la página principal Porque bueno literalmente Algunos minijuegos son divertidos Y bueno algunos no funcionan directamente ok Pero bueno literalmente si nos vamos aquí afuera Pues no aparece otra página de minijuegos ok Simplemente le damos al minijuego Y solamente nos dabas esto ok No hay ninguna flechita para cambiar a los otros minijuegos y nada ok Simplemente tenemos que Para desbloquear estos minijuegos Tenemos que descargar un programa que si no me equivoco es JetEngine Colocar ahí un código Y aquí nos lleva directamente a los minijuegos ocultos ok De todas formas gente abajo en la descripción Voy a dejarles el link de un video Para que por si alguien quiere conseguir los minijuegos ocultos ok Ya que literalmente no es nada difícil de conseguirlos ok Pero bueno estamos aquí Vamos a tratar de hacer algunos minijuegos Ya que literalmente algunos minijuegos directamente no tienen sentido ok Por ejemplo Acá en este que se llama árbol de la sabiduría Si le damos nos lleva directamente al árbol de la sabiduría ok Una forma de acceso directo para que nos lleve bastante rápido ok Pero bueno si también nos vamos por acá pues Aquí abajo vemos como las supervivencias Del resto de las zonas del juego entero ok Que es la supervivencia infinita del día La supervivencia infinita de noche La supervivencia infinita de niebla Y la supervivencia infinita del tejado ok Sinceramente no sé por qué esto no lo pusieron también con Aquí donde está la supervivencia Ya que literalmente son minijuegos bastante interesantes también ok Pero bueno Después acá dice extra ok Que bueno si no me equivoco este debe ser como la promoción del juego ok Aquí aparece Crazy Dead dice fin del trayecto Si tú ya te venías venir esto ¿Quieres continuar hasta con la versión completa? Creo que este lo dice por la versión del demo ok Vale será más amable Si te baja la versión completa te dará más plantas Como esta Y esta Y bueno más plantas ok Y más adelante incluso esta Perfecto ¿Que por qué? Porque estoy loco Obviamente Ese señor está más loco que yo ok Y oye ¿Quieres acción? No te daré Yo te daré acción Perfecto Literalmente Esto es como si fuera el trailer del juego ok Que creo que esta aparece en el demo del juego ok Pero bueno Sinceramente no sé por qué lo puso Pero bueno Está bastante interesante también ok Bueno Literalmente ese es el Un pequeño avance de Cuando salve el juego completo ok Que bueno literalmente ya Totalmente viejo ok Después acá vemos la intro ok La intro que si le damos Obviamente es como si estuviéramos empezando el juego Desde cero ok Y acá nos muestra directamente la intro Pero bueno Esta es la intro Y si se termina la intro pues nos lleva Otra vez al Al modo Al modo aventura ok Que bueno literalmente Este nivel es el nivel 2 Que bueno literalmente ya Avanzamos Habíamos avanzado un nivel ok Pero bueno Es bastante raro ok Y bueno Después acá hay más minijuegos Que algunos funcionan Como ya dije Y otros no funcionan ok Y bueno Este del jardín zen Nos lleva directamente al jardín zen ok Que también es bastante Raro ok Porque 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 no ponen Una regadera Para ir al jardín zen Y bueno Porque no ponen acá uno Directamente ok Pero bueno Es muy Muy raro ok Pero bueno Intentemos hacer un minijuego ok Vamos a empezar El primero de todos Que es arte de nueces ok Que bueno En este minijuego Es como el minijuego anterior Que habíamos jugado anteriormente ok Si lo recuerdan Que había que hacer la forma de una estrella Y con planta de la estrella Y todo eso ok Pero bueno Ahora tenemos que hacerla Con La forma de una nuez ok Así que vamos a tratar Vamos a llevar esto Vamos a llevar La nuez Y bueno Esto también Por si las dudas Que más Esto Estas también Estas Estas Por si se llega A joder un poquito El esto Y Bueno Esto no Y una de estas ok Si porque no No De hecho voy a llevarme esta Ya que La verdad es que nunca he probado El El Gizantrayadora Esta como se llame ok Que la verdad es que Tendría que utilizarla ya ok Pero bueno Vamos a por ellos Y vamos a ver Como nos va En este nivel ok Porque bueno Los niveles estos son un poquito Más fácil también ok Pero también hay otros niveles Ocultos que son Difíciles Y Un poquito Complicados ok Pero bueno Igualmente vamos a tratar de Ganar este nivel Como sea ok Perfecto Recuerden chicos De que si este video Les Les encanta Y bueno Todo eso Pues Literalmente No olviden de Reventar El botón de like Para que siga subiendo Más Más De estos De estos tipos De juegos ok Porque bueno Veo que la gente Más le encanta De estos tipos de juegos Y bueno Literalmente También me encanta A mi subirlos ok Y bueno Así que nada Vamos a poner la primera nuez Que bueno Igualmente no se Ah no Acá no me deja poner En este hueco No me deja poner Nuez Es muy raro esto ok Pero bueno Igualmente Supongo que lo quitaron Porque algunos niveles Están Algunos Están A veces Bugueados ok Porque Mira Acá no me deja No me pone El El fondo Transparente Para que pueda poner Las plantas ok Es muy raro esto Y no me Y se lo pongo acá No No me deja Esta zona está bugueada Creo Este cuadrito Está bugueado Fue bueno Creo que por eso No lo habían puesto En el juego O sea En el juego Del De la pantalla principal Ok Pero bueno Bien Usamos la Gizan La Repetidora Esa planta es muy buenísima También Pero bueno Bien Ponemos esta por acá Ponemos Mira Acá si me deja ponerlo Lo que pasa es que Creo que lo puse Muy temprano Creo eh Oh dios mio Espero que no se lo coma ya Ok Pero bueno Este nivel me di cuenta Que no tiene banderas Ok Así que creo que estamos Totalmente ready Con este Joder Uy Menos mal eh Menos mal Estaba ya en la última La La esta ok Perfecto Colocamos esta por acá Bien Eh Y esto es el Nivel oculto Ok Arte de nueces Se llama Que la verdad Tiene lógica Este Este El nombre del nivel Ok No se porque lo habrán quitado Podría haber sido Eh Podría haber Haber sido También una De los minijuegos Así Vistos Pero Al final lo pusieron Ok Perfecto Monedita Que de hecho Tendría que comprarme El Acuario para las plantas Acuáticas Ok Ya que literalmente Es el Creo que es el único Que me falta Y bueno También me queda Obviamente Hacer crecer el jardín Seno Ok Bueno no El árbol de la sabiduría Perdón Que siempre No se porque siempre Me confundo De los nombres Y eso Ok Perfecto Ponemos otra Por acá Bien Perfecto Menos mal Que las Que las Imitadoras Pues Aceptan A las A las Imitadoras Ok Obviamente Está en blanco Y negro Pero aún así Igual Acepta Ok Y eso Me encanta Pero bueno A ver Vamos a poner una De estas por acá Ok Vamos a ir probándolas Porque Igualmente Esta planta Nunca la he probado Va a ser la primera vez Que lo pruebe Pero bueno Pero bueno Monedita Perfecto Espero que nada más Venga El zombie Del cubo Ya que ese zombie Es el más Maldito De todos El juego Ok Perfecto Ponemos este por acá Bien Ok Perfecto Me encanta Como esta dispara Cuatro guisantes A la vez Ahí viene el primero Ahí viene el primero Lo que pasa es que Es que las Guisantralladoras Tardan bastante En crecer Y eso es lo malo Del Del juego Ok Pero bueno Igualmente creo que Tendremos que Llevarla así Como estamos Ok Ponemos esta por acá Perfecto Bueno De hecho este nivel Ya lo estamos por ganar Joder Perdón Por eso Bien Colocamos Esta por acá Ponemos esta por acá Perfecto Y Si lo mata ese Perfecto Bien Nos falta solamente Tres nueces Y este nivel Ya lo tendríamos Completado Ok Ponemos esta por acá Son buenísimas Las guisantralladoras Ok Porque Disparan así A los locos Las plantas O sea Le disparan así Con cuatro guisantes Y le van haciendo más El doble de daño A los A los zombies del cubo Y todo eso Ok Y son buenísimas Estas Pero bueno Bien Perfecto Mira Nos falta solamente Vamos a matar a este De una Porque no quiero que la Mordisquea esa Nos falta solamente Ahora una Ok Nos falta una Y ya tendríamos El nivel ganado Ok Si crece esto Rápido Obviamente Ok Bien Crece Por favor Y Perfecto Bien Nivel Completado Ok GG Completamos el primer nivel De los minijuegos ocultos Ok Dios mío Este minijuego es muy raro De verdad Trofeo girasol Obviamente creo que estos trofeos No lo va a contar Porque bueno Como son ocultos Fue bueno Y bueno Y eso fue el primer nivel Ok Literalmente hay otros niveles Más ocultos Que bueno Literalmente Los podría jugar ahora Pero tampoco No quiero que el video Se me ganare tanto Ok Y bueno Una cosa que también Quiero mostrarles Que acá hay un nivel Que este nivel Parece Es el más raro De todo Ok Mira Si le damos No hay ni música O sea No hay nada Ok Parece ser Que este nivel Pues Salió mal Y Y no sé O sea Lo quitaron del medio Ok Porque literalmente No puedo hacer nada Ok No caen ni soles No vienen No vienen ni zombies No caen soles Y No puedo elegir Otras plantas Ok Acaba de sonar La música Esta De como Acabo de perder Y No sé Por qué Pusieron este nivel Parece ser Que Le habrán salido mal O No sé Ok Pero es bastante raro Este nivel Ok Total Este nivel No se puede jugar Por lo tanto Está ahí De 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 Decoración Y nada Por Y bueno Se llama nivel de hielo No sé si No sé que tendrá que ver Con esto de nivel de hielo No sé si este Habrá una forma de ganarlo Pero bueno Es bastante raro Igual Ok Y después Lo que más me llama la atención Es que acá están Las supervivencias Infinitas De las otras zonas Ok Acá está la supervivencia Obviamente Dice difícil Pero en realidad Es la supervivencia Ok Pero bueno Literalmente es así Ok Y bueno Sinceramente Me gustaría Pasarlo Las supervivencias Infinitas En directo Más adelante Ok Porque Literalmente Estaría Buenísimo Por lo menos Llegar a 50 Ya que Parece ser Que esto Van a ser Un poquito Más Complicados Que los anteriores Creo Pero bueno Así que nada Chicos Espero que este video Les haya gustado Y nada Lo voy a dejar por aquí Porque tampoco quiero Que el video se me alargue Bastante Y bueno Ya hemos visto Algunos fragmentos De que Como son algunos niveles Que bueno Salieron mal Otros tienen acceso Directo a los Al jardín Zen Por ejemplo Y bueno Todo eso Ok De hecho Antes de retirarme Antes de irme De este video Pues Quiero comprarme El acuario Para las plantas Nocturnas Para las plantas Acuáticas Perdón Ok Lo compramos Y vamos a ir Llevándolas Ahora Ok Que de hecho Tengo 4 zampalos Ok Mira Esta ya Justo Necesita comida Ok Perfecto Esta la llevamos También Perfecto A esta también La llevamos Eh Que más Nos falta Esta también Perfecto La ponemos por acá Perfecto Vamos a ir haciéndolas Crecer Y bueno Mira Me sobró 15.000 de monedas También Ok Veamos Si puedo comprar Algo más Para la tienda Ok Con el dinero Que me queda Y bueno Eh Y nada más Ok Vamos a ver Que más puedo comprar Podría comprarme El rastrillo Este Y nada más Ok De hecho Vamos a ir Haciendo crecer Un poquito más El árbol de la sabiduría Ya que El pobre árbol Ya necesita Un poco de crecimiento Ok Vamos a ir un ratito Al árbol de la sabiduría Y vamos a ver Que consejo nos da Ok Ok Has hecho clic En las flores En el menú principal Fue sabes Lo yo quiero Ya aquí te espero Fue perfecto Literalmente Si le doy Si le doy clic A estas flores Fue literalmente Las plantas Se escapan Ok Las flores Se escapan Directamente Perfecto Es muy Lindo también Esto Ok Son easter eggs Bastantes comunes También Ok Lo hacemos crecer Cuenta la leyenda Que los zombies Congelados Comen más despacio Y yo ratifico Que es un hecho Científico Por algo Se llama Congelados Ok Has oído hablar Del esquivadizo Zombie jet Y dice que le gusta Esconderse en lugares Oscuros Este ya Este ya Decía algo Ok Si lo hubiéramos Hecho crecer Capaz que no Ahí daba la pista Donde aparecía El zombie billete Ok Que hay más barato Que gratis Nada Por eso Las zetas Esporadas Son esenciales De noche Fue perfecto Literalmente Son más esenciales Las zetas Esporadas Que Las otras plantas Ok Así que nada Chicos Nada Este fue todo Por hoy Nada Si te gustó El video Recuerda Recuerda Reventar el botón De like Y nada Si te gustó Además Si eres nuevo Por aquí Pues nada Suscríbete Al canal Ok Así que nada Yo lo dejo Hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós